Bueno, y la sesión va a ser grabada para que puedan posteriormente, en dado caso, volver a ver los paso a paso de los talleres que vamos a hacer. De antemano, muchas gracias por su asistencia. Esperamos que esta sesión sea de gran utilidad. El enfoque de esta sesión va a estar orientado a entender un poco más el tema de calidad del dato utilizando OpenRefine. Y, de acuerdo al tiempo que tengamos, vamos a estar haciendo también una introducción y un demo de cómo publicar datos en el portal de datos abiertos utilizando Datasync de manera dinámica. Antes de seguir y entrar ya en detalle de la presentación, les agradezco, por favor, vayan bajando en sus equipos estos dos software. Voy a compartirles el link por el chat. En este momento, digamos, por favor, vayan descargando la versión de Java 8 en esta dirección, en esta URL. Y vamos a ir descargando OpenRefine también en este vínculo. Listo, ya se los comparto. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Y, por favor, posteriormente a la par van descargando OpenRefine. Listo. Bueno, entonces, se los acabo de compartir a través del chat, los vínculos, para que, por favor, vayan descargando la versión de Java 8 y la versión de OpenRefine 3.4. Aproximadamente se tomó unos 5 o 6 minutos, pero mientras iniciamos, por favor, vayan descargando. Ok. Bueno, buen día a todos nuevamente los que se están conectando en este momento. Mi nombre es Giovanni Parra. Voy a estar liderando la sesión respecto a que hagamos un taller práctico en OpenRefine. Y, de acuerdo al tiempo, vamos a estar mirando DataSeam. Cómo podemos publicar un conjunto de datos de manera dinámica. Ok. Les agradecemos. Se van a dar cuenta más adelante que la idea es que nos puedan enviar unas evidencias. Esas evidencias, por favor, enviarlas al siguiente correo electrónico, datos.uttransformaciondigital.com. Más adelante voy a volver a repetir el correo, pero para que lo tengan presente. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar un poco acerca de cómo estructurar y asegurar la calidad del dato, que es lo relevante y lo importante que vamos a tener presente en la calidad del dato. Luego, vamos a hacer un taller de OpenRefine. Sencillo, pero muy, muy, muy interesante. Entonces, por favor, descarguen OpenRefine. Va a ser muy sencillo, muy interesante, para que ustedes puedan aplicarlos en su entidad, en sus conjuntos de datos. Y tres, de acuerdo al tiempo que tengamos, vamos a estar mirando cómo podemos hacer una publicación en un conjunto de datos de manera dinámica, utilizando DataSync. También, también, muy sencillo, digamos, para que vean que no es complejo utilizar DataSync. Vamos a ver qué es eso más adelante. Calidad del dato. La calidad del dato, digamos, aquí quiero, es a través de ejemplos. Vamos a ir mirando, de acuerdo a esos criterios, digamos, qué es, qué pretendemos. Que no solamente, cuando ustedes ya tienen identificados un conjunto de datos, un conjunto de datos, puedan, puedan aplicarle calidad al dato. Aquí la calidad del dato es durante todo el ciclo de vida del conjunto de datos. Desde que se crea ese dato, desde donde persiste, vamos a asegurar que en la base de datos se tenga o no trazabilidad, se tenga campos de auditoría, se pueda, de alguna manera, generar históricos de ese dato. No solamente al final, cuando ya tenemos un conjunto de datos y entramos a hacerle una limpieza de datos, sino durante todo el ciclo. De igual manera, los que ya han tenido la oportunidad de publicar datos en el portal de datos abiertos, también la calidad va en la metadata, en que realmente estemos completando bien la información de descripción de los conjuntos de datos, en que realmente se genere esa credibilidad de ese conjunto de datos que ustedes están publicando a través del portal. ¿Qué es importante acá? Es importante que el que vaya a utilizar ese conjunto de datos no tenga que depurarlo, no tenga que limpiarlo, no tenga que modificarlo. Al hacer eso, le estamos generando valor a ese conjunto de datos. Entonces, aquí hablamos de un concepto que es actitud para el uso, actitud para el uso de ese conjunto de datos. Si nosotros, como entidad, publicamos un conjunto de datos que realmente tenga, y vamos a ver ahorita un poco más en detalle, esos criterios de calidad estamos permitiendo que el que lo vaya a usar no tenga que depurarlo, limpiarlos, modificarlos. Que fácilmente, fácilmente pueda transformarlos, que fácilmente a través de ese conjunto de datos pueda obtener información, que lo pueda analizar, que lo pueda reutilizar, que lo pueda desagregar, agregar más, ¿sí? Lo pueda visualizar, pueda hacer georefrenciación, etcétera. Pero, si nosotros, y vamos a ver unos ejemplos ahorita rápidamente, hay unos conjuntos de datos que no cumplen con esos criterios, va a ser más difícil o imposible que ese tercero, ese consumidor de nuestros conjuntos de datos pueda hacer uso. Entonces, es importante que nuestros conjuntos de datos tengan esa actitud para el uso. Entre los criterios de calidad, entre operabilidad que tenemos, digamos, y voy a compartir rápidamente, es, primero, confidencialidad. Los datos solo deben ser accedidos por personas autorizadas para proteger adecuadamente la información reservada. Como ustedes saben, digamos, nosotros como entidad, ustedes como entidad, no pueden publicar información que sea clasificada o reservada. Reservada que pueda tener una afectación o daño al Estado, que sea algo público, ¿sí? No sé, no sé, un tema que afecte la defensa de la seguridad nacional, un tema que afecte la seguridad social de todos nosotros ciudadanos, etcétera. O clasificada, digamos, que pueda afectar a una persona natural o jurídica el hecho de que se publique total o quizás parcialmente la información. Entonces, historia clínica, algún derecho, algún secreto comercial que tenga alguna persona jurídica. Entonces, digamos, a eso, digamos, hace parte de la calidad. Si nosotros realmente estamos asegurando que se dé la confidencialidad, estamos cumpliendo con ese criterio de confidencialidad. Relevancia. Es muy, muy, muy importante el tema de relevancia. Digamos, aquí no se trata que nosotros publiquemos conjuntos de datos por publicar, sino que realmente empecemos a identificar que sí hay alguien que los demanda, esos conjuntos de datos. Entonces, tenemos que analizar, mirar, propender a que realmente ese conjunto de datos sí sea utilizable, que tenga una demanda actualidad, súper importante. Y más adelante vamos a ver qué es lo que se mira o se observa en el conjunto de datos que actualmente están publicados en el portal de datos abiertos. Como les mencionaba, la calidad del dato no solamente es al final cuando tenemos ya un conjunto de datos, sino también es pensar desde su creación cómo yo puedo mirar el histórico de estos datos. Ah, le tendré que poner una fecha de creación, le tendré que colocar una fecha de cuándo es este registro, etc. Porque no podemos dejar conjuntos de datos en el portal desactualizados, porque pierden totalmente cualquier credibilidad esos conjuntos. De nada me sirve un conjunto de datos súper interesante si yo veo que la fecha última de actualización fue del año 2016. He aquí, digamos, una parte clave e importante donde entra DataSync. Pensemos, como entidad, programar, estar pendiente de actualizar esos conjuntos de datos, de hacer una programación específica para poder actualizarlo. Trazabilidad. Si estamos cumpliendo trazabilidad, es similar a lo que ya les mencionaba. Voy a poder tener agrupamientos históricos de esos conjuntos de datos. Si ustedes miran, y los que ya han publicado en el portal de datos abiertos, y vamos a ver ahorita una pantalla, dice cuándo fue el día que se publicó, cuándo fue la última actualización, los datos del conjunto de datos pueden tener fechas donde me diga este dato fue capturado en tal momento, donde yo puedo tener esa trazabilidad de ese conjunto de datos. Conformidad. Conformidad que dé cumplimiento a ciertos lineamientos estándares vigentes. En este caso, estamos hablando básicamente de dos. Uno es el tema de la metadata. En el portal de datos abiertos, vamos a ver ahora en el ejemplo, la metadata que está asociada a un conjunto de datos. Es súper, súper importante que se defina claramente la cobertura, cuál es la descripción de ese conjunto de datos, se le dé un título claro, se especifique cuál es el contacto de la entidad para poder establecer quizás alguna duda o comunicación específica sobre ese conjunto de datos, etc. También, ¿qué se pide en este momento? Que se dé cumplimiento al lenguaje de intercambio de información, el lenguaje común de intercambio de información. Bueno, que si para mí estoy hablando de género, la otra entidad sea claro que ese campo género puede tener dos posibles valores. Un ejemplo, hombre o mujer. Digamos, es un ejemplo básico de cómo estaríamos dando cumplimiento al lenguaje de intercambio de información. Exactitud. En la parte de exactitud, que los datos estén diligenciados correctamente. En este caso, un ejemplo, acá, digamos, datos numéricos. Este es correcto, este sería incorrecto. En el tema de las fechas, ¿cómo está diligenciado correctamente? Si cumplimos estos tres posibles formatos en cuanto a la fecha. Si estamos hablando de un campo de URL, que pueda estar cumpliendo estos tres campos, tres formatos de URL. Si estamos hablando de una ubicación geográfica, que estemos cumpliendo con este formato que nos pide el lenguaje común de intercambio de información. Si estamos hablando de un email, que pueda cumplir alguno de estos tres formatos de email. Entonces, no es que a cada uno de nosotros como entidad se nos ocurra un formato diferente para esos campos que en el lenguaje común de intercambio de información están ya definidos. Entonces, ese es el criterio de exactitud. Si estamos hablando de completitud, información completa de los datos en todas las columnas. Hay casos, y estos son algunos ejemplos, donde uno puede ver que el conjunto de datos está no completo. No sabemos si es que no se tiene la información, no sabemos si es que va a un valor cero, no sabemos si es que quedó mal cargado el archivo. Entonces, siempre propender a que no haya campos de datos vacíos. Si se tiene que dar la claridad que es sin información, colocar sin información. Si es un valor cero, colocar un valor cero. Eso en cuanto a completitud. Consistencia. Datos coherentes y libres de contradicción. Ahorita en el taller de Open Refine, vamos a estar mirando un ejemplo en el cual yo no podría tener como entidad dos conjuntos de datos, donde en un conjunto de datos, por ejemplo, esté hablando de género hombre y mujer, y en otro conjunto de datos esté hablando de femenino masculino. Porque se tiene que dar una consistencia, una coherencia entre los datos. Mantener la unificación y que no haya contradicción en los campos. Precisión. Precisión es entre más desagregado tengamos el conjunto de datos, va a ser posible su análisis o su aprovechamiento por el consumidor. Entonces, un ejemplo acá. Digamos, acá tenemos un tema de un ID, un barrio, un sexo, un asistente. Si se dan cuenta el nivel de desagregación, en este caso, el nivel de desagregación que tenemos, si ya empezamos a hacer agregaciones, por ejemplo, en este caso, por barrio perdimos la información de sexo, o viceversa. Si lo hacemos una agregación por sexo, perdemos. Me están comentando, me confirman, por favor, no se ve la presentación. En este momento se está viendo, Giovanni, tranquilo. Sí, ok, perfecto. Qué pena, yo no la veo. Tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. No, no se ve. Solo estamos viendo, estamos viendo a usted. Estamos viendo la cámara. Ok. Qué pena, me estamos viendo a usted. Ok, permítame un segundo. ¿Vuelvo a compartir? Me confirma. Ahora estoy visualizando. Sí. Ok. Muchas gracias. Y entonces, vuelvo y repito el tema de precisión. Entonces, en este caso, entre mayor sea la desagregación del conjunto de datos, mejor, porque va a ser más fácil analizarlo, va a ser más fácil procesarlo. Entonces, un ejemplo acá. Tenemos una fuente primaria donde tenemos barrio, sexo, el número de asistentes. Si empezamos a agregar y publicamos conjuntos de datos agregados, des en cuenta que tenemos, estamos perdiendo, en este caso, por ejemplo, la información de sexo. O en este caso, la información de barrio, que puede ser útil para un análisis o aprovechamiento de la información de manera correcta. Ok. Sigamos acá en nuestra lista de criterios. Portabilidad. Portabilidad. Muy, muy, muy importante. Si ustedes han tenido ya la oportunidad de publicar en el portal de datos abiertos, se dan cuenta que permite formatos, valga la redundancia, abiertos, no cerrados. No voy a poder publicar un .doc, no voy a poder publicar una imagen, un .jpg, porque digamos que no puedo después transformar ese conjunto de datos. En cambio, si publicamos un archivo plano, por ejemplo, separado por comas, como conjunto de datos, la misma plataforma del portal de datos abiertos me va a permitir exportarlo, ya sea en otro formato como XML, como JSON, formatos que son abiertos y que facilitan el procesamiento por el consumidor. Entonces, ahí también tenemos que velar para que utilicemos siempre formatos de datos abiertos. Credibilidad. Que la información sea veraz y confiable para los usuarios. Esta credibilidad une temas que ya hemos visto. Que realmente la información esté actualizada, que la metadata esté clara, precisa, que no haya problemas de exactitud, completitud. Todo eso, digamos, genera credibilidad en sus conjuntos de datos como entidad. Entonces, es importante que generen esa credibilidad. Lo mismo al momento de que crean sus usuarios en el portal de datos abiertos, que crean su imagen porque pueden colocar el logo de su entidad. Todo eso genera credibilidad en sus conjuntos de datos. Comprensibilidad. Características que permiten al usuario leer o interpretar los datos. En este caso, digamos, su conjunto de datos, cuando lo publican, tiene un diccionario de datos. Entonces, hay campos, títulos de campos que son intuitivos. Fecha de nacimiento. Ah, pues uno puede decir fecha de nacimiento. Pero puede ser que haya un campo que sea P1, otro campo que sea P2, otro campo que sea P3. Y uno dice, bueno, yo como consumidor, ¿qué significa el P1, qué significa el P2 y qué significa el P3? Entonces, se tiene que describir, definir en el diccionario de datos claramente, o que el título sea lo más intuitivo posible. Entonces, eso es un ejemplo, digamos, en cuanto sea comprensible. Pero también puede ser los valores del campo. ¿Qué pasa si los valores es 1, 2, 3? ¿Qué significa el 1? ¿Qué significa el 3? ¿Qué significa el 0? Entonces, todo eso se tiene que detallar también en el conjunto de datos, en la metadata asociada a ese conjunto de datos que ustedes publican. Y estos cuatro últimos que están acá, ya están más orientados a lo que nos brinda la plataforma de datos abiertos, que pueda ser accesible. Entonces, hay herramientas tecnológicas. Un ejemplo, ahorita vamos a usar una, de acuerdo al tiempo que tengamos, donde nos permite es publicar, nosotros como entidad, publicar, actualizar ese conjunto de datos abiertos. Pero también hay herramientas que nos permiten consultar los conjuntos de datos abiertos. Entonces, es un tema de accesibilidad que eso lo brinda el portal de datos abiertos. Un tema de eficiencia, recuperabilidad y disponibilidad, digamos, donde el portal tiene unos tiempos de respuesta, donde hay un tema de recuperabilidad que ya lo maneja directamente el operador de la plataforma del portal de datos abiertos. Y un tema de disponibilidad, donde digamos que garantiza que solamente los autorizados pueden acceder a la información que se encuentra publicada. Entonces, ustedes, los que ya han tenido la oportunidad de publicar, saben que ustedes mismos con sus usuarios autorizados pueden administrar esos conjuntos de datos o pueden autorizar o pueden hacerlo público, lo pueden hacer privado, ese conjunto de datos. Entonces, básicamente, lo que les quería mostrar aquí, rápidamente, la calidad del dato no solamente es en el conjunto de datos final y sobre los campos. No, es durante todo el ciclo de vida del dato que tenemos que tener presente. Bueno. Listo. Entonces, por favor, los que se han conectado recientemente, vayan, por favor, descargando ya versión 8 y descargando a OpenRefine en estas URL. Por favor, me confirman por chat, no por voz, por favor, si ya la mayoría han descargado Java versión 8 a OpenRefine. Por chat, por favor. Vuelvo y se los publico aquí rápidamente. Los que no han descargado Java. Y, para que vayan descargando a OpenRefine. Listo. Listo. Continuemos acá. Entonces, algo muy, muy importante, y digamos esta diapositiva que les muestro acá, simplemente es que entramos, entremos al portal de datos abiertos. Vamos a ingresar. Un segundo. Aquí en datos, en el portal, si nosotros ingresamos, vamos a salir un momento aquí, voy a cerrar sesión. si nosotros ingresamos a esta pestaña, perdón, de calidad, de calidad, aquí ustedes van a poder ver gráficamente cómo los conjuntos de datos en el portal se encuentran con los criterios que estábamos viendo en este momento. Entonces, en este caso, esta gráfica, que es la que les estaba mostrando en la diapositiva, nos muestra cómo los criterios de calidad que les mencioné en este momento, todos los conjuntos de datos que están actualmente publicados, lo cumplen. Si ustedes se dan cuenta, el de actualidad es el que tenemos que proponer por mejorar. Les decía, no dejar conjuntos de datos desactualizados, sino que la misma entidad haga una programación y reconozca la importancia de ese conjunto de datos que si se desactualiza no va a ser útil. Aquí juega un papel muy, muy importante el componente de DataSync, porque si se hace una programación, si se define la periodicidad con que se actualiza y si lo hacemos de manera automática, utilizando este componente, vamos a poder tener actualizado. Pero aquí podemos ver los otros criterios de trazabilidad, disponibilidad, conformidad, cómo está evaluado en este momento en las categorías, bueno, en los criterios de calidad. Ustedes pueden acá también, por categoría, mirar y jugar. Miremos, por ejemplo, ciencias y tecnología, cómo se encuentra. Miremos cómo se encuentra cultura. ¿Sí? Pueden explorar un poco más cómo está el nivel de calidad. Listo. Entonces, regresamos acá y ahora sí, vamos a dar inicio al taller de OpenRefine. Básicamente, ¿qué es OpenRefine? Es una herramienta de software libre que nos permite perfilar, identificar y depurar errores, en este caso, sobre un conjunto de datos. Nos permite también importar y exportar los resultados. nos permite poder integrar otras fuentes de información para hacer completitud de datos. Para esto, vamos a hacer lo siguiente, por favor. Les voy a compartir el siguiente vínculo. El siguiente vínculo. Y vamos a descargar un segundo. El siguiente vínculo. Entran, por favor, a este vínculo. Al ingresar a este vínculo, van a encontrar el siguiente archivo que se llama infoopenrefine.csv y lo descargan. Este archivo, infoopenrefine.csv al momento de ingresar. Ese es el archivo que vamos a utilizar para trabajar. Listo. Ustedes vayan descargándolo ahí, por favor. Como yo les pido el favor de que descargaran Java previamente, rápidamente, vamos a seguir los pasos. Veo que muchos en el chat ya lo instalaron, pero digamos, para que todos lo tengan claro, acá, al momento de ingresar a Java, le dan descargar gratuitamente. Una vez lo instalen, ingresan a esta URL de Opera Refine y le dicen descargar la versión de Windows o el sistema operativo que tengan. Si ya lo hicieron, si ya lo hicieron, se van a dar cuenta que les va a aparecer un ícono, un ícono que es una especie de diamante, una especie de diamante, este mismo ícono que está acá. Al hacer clic, al hacer clic en ese en ese diamante, se va a cargar vamos a comenzar otra vez. ¿Qué ventajas tiene Opera Refine? Digamos, como es una aplicación en Java, funciona en cualquier sistema operativo. Entonces, aquí simplemente lo abren, es muy sencillo cuando descargan los archivos, y aparece esta página, esta página de Opera Refine. Importantísimo acá. La primera vez que lo cargan, les va a aparecer en inglés, se dirigen por favor a preferencias y en preferencias le dicen editar y van a colocar en este valor de User Language, van a colocar ES, ES en español, en ES. Listo. Salvemos, regresamos atrás, si se dan cuenta, ya contamos con Opera Refine en español. Por favor, me confirman cómo van hasta ahí, si ya tienen abierto Opera Refine. Por chat. y listo, perfecto. Veo varios, veo varios que tienen, que ya lo han instalado. si alguno está teniendo algún inconveniente técnico o problema, por favor, me escriben al correo datos arroba uttransformaciondigital punto com vuelvo y se los presento acá y me lo indica y miramos una sesión donde podamos ayudarlos para que les quede correctamente instalado. hola, buenos días, hola, hola, qué pena, te habla Diana, yo soy de la Alcaldía de Medellín, lo que pasa es que yo trabajo en un portátil, en ese momento estoy pues en la conferencia y en el portátil que es de la Alcaldía, no tengo permisos para hacer estas instalaciones, ¿cierto? dentro de las políticas están esas, entonces, te hago claridad con eso, entonces, de pronto yo sería una de las que te escribiría al correo porque no lo puedo hacer por las políticas que tiene la subsecretaría para las instalaciones de estos software, ¿listo? perfecto, perfecto, bueno, gracias, pues, sí, y miramos cómo atendemos, muchas gracias, por favor me escriben y seguimos con el sitio, veo que ya varios lo instalaron, listo, perfecto, entonces, vamos a seguir, es que vamos a hacer, que les voy a pedir importantísimo acá, por favor, uno es, lo hagan en este momento que es muy sencillo o lo hagan posteriormente, vamos a pedir por favor que nos envíen tres evidencias, la primera evidencia, unos pantallazos de fotografía de la instalación de Opera Refine, la segunda evidencia, en el archivo que les dije ahorita que descargaran, el ejercicio que vamos a hacer de depurarlo, el resultado de esa limpieza también nos lo envíen y tercero, que nos envíen la exportación del proyecto que lo vamos a ver durante el taller, ¿dónde nos van a enviar? nuevamente, esta dirección, datos, arroba, uttransformaciondigital.com nos los envíen, estas tres evidencias, por favor. ¿Qué vamos a hacer básicamente? La instalación, ya se los mostré en este momento, una vez hacen la instalación aparece este símbolo de diamante, lo arrancan y se va a cargar una página web que ya vamos a empezar a usarla, descargan el archivo de trabajo Info Opera Refine, que ya les mostré en el vínculo de Dropbox donde lo pueden descargar, vamos a crear un proyecto que se llama Limpieza de Datos Entidad. Entonces, vamos a arrancar en el paso tres, me voy a pasar aquí a Opera Refine, entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? escogemos el archivo donde ustedes lo hayan descargado, en este caso, pues yo lo tengo en mi escritorio, en mi escritorio, vamos a buscar aquí el archivo que es Info Opera Refine, lo escogemos, le damos siguiente, ¿el qué hace? Él hace una previsualización de ese archivo, en esa previsualización es muy importante que por favor coloquen aquí la codificación de caracteres, en este caso es un archivo de F8, pues para evitar inconvenientes de caracteres especiales y demás. Vamos a colocar el nombre que les decía del proyecto, vamos a colocar Limpieza de Datos, Limpieza de Datos, Limpieza, Datos, y Underscore, guión, piso, la entidad, voy a colocar acá de manera genérica, alcaldía, sin tiles. Entonces, vamos a crear el proyecto y al momento de crear el proyecto este archivo tiene aproximadamente unas 2,300 registros, aproximadamente. Entonces, vamos a empezar a hacer el taller. Por favor, me confirman por chat si lograron cargar el archivo. Vamos en este paso. Los espero un momentico. Listo, me confirman que sí. Ok. Listo, han cargado. Listo. Entonces, sigamos y los que tengan algún inconveniente técnico, por favor, me escriben al correo de datos. Listo. Como pueden ver acá, yo puedo acá decidir cuántas filas se deben de mostrar. Yo puedo empezar a jugar con los títulos de las columnas. Yo puedo venir acá y puedo editar columnas. Puedo renombrar esta columna. La puedo eliminar. La puedo mover. Puedo seleccionar y moverla. Puedo acá empezar a editar. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer el primer punto que es realizar división de celdas. ¿Qué es eso? Si ustedes se dan cuenta acá, en zona geográfica, la primera parte viene siendo el municipio, perdón, el departamento, llamémoslo así, y la segunda parte va a ser el municipio. Entonces, yo podría decirle, mire, yo quiero ver este campo separado por un delimitador. Entonces, vengo, dice editar celdas y le digo dividir celdas en múltiples valores. ¿Cuál es el separador acá a simple vista? Digamos, el guión. Le digo guión. ¿Qué me muestra él? Y él lo aplica de una vez sobre todas las columnas. Me dice, mire, estas son filas, son filas, voy a resaltarlo aquí, son filas, pero realmente esto, esto que señalé es un registro. Yo lo puedo agrupar y ver como registro. Usted está haciendo la separación para que visualmente sea más entendible. Pero digamos que este corresponde al registro, que tiene un ID, el 1, que tiene una fecha de muestra, pero usted quiso separar esta celda para visualmente verlo mejor. Listo. Digamos que mi objetivo es visualizarlo, pero vamos a hacer el siguiente. Voy a volver a dejarlo como estaba. Voy a unirlas como estaban. Pero mi objetivo es crear dos columnas adicionales donde sea el departamento y donde sea el municipio. Entonces, vamos a hacer ahora el punto B, por favor, que es realizar división de columnas. Vamos a hacerlo por zona geográfica, por nombres, el ejemplo que les voy a dar y les voy a dar un tiempo para que lo puedan hacer por apellidos. Entonces, en este caso, vengo acá, le digo, vamos a editar columnas, vamos a dividir en varias columnas, le digo acá cuál es ese aparador, guión, cuántas columnas máximo, dos columnas, quiero departamento y municipio y le digo aceptar. Si se dan cuenta, ah, bueno, hubo un tema ahí que lo hice rápidamente y es que estaba una opción de eliminar la columna anterior. Entonces, ya se cuenta que hubo la separación, yo puedo decirle acá, editemos la columna, renombrar, entonces, este va a ser departamento y este va a ser municipio. Vamos a decirle acá, renombrar y vamos a colocar municipio. Municipio. Ok. Vamos a hacer lo mismo ahora para los nombres. Solamente tenemos la problemática que los nombres vienen, todos los nombres vienen en un solo campo o los apellidos vienen en un solo campo. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a venir a editar columnas, le vamos a decir que dividir en varias columnas, vamos a decirle cuál es el separador, en este caso un carácter de espacio, le voy a decir para que se den cuenta que no elimine esta columna, vamos a dejarla ahí por el momento para que vean que se hizo la separación y le vamos a dar a aceptar. Si se dan cuenta, bueno, en este caso el archivo tiene como caracteres, tiene espacios en blanco, entonces me creó otras columnas acá, entonces yo puedo un segundo, voy a volver a deshacer y vamos a hacerlo nuevamente. voy a coger y voy a eliminar nuevamente y lo hacemos. Cerramos esto, un segundo, facetas, ok, filtros, ok, editar columnas, un segundo, acá, vamos a hacerlo diferente. ¿Qué les quiero mostrar acá? Para ponerme columna por columna a hacer la eliminación, venimos aquí donde dice todo y le digo quiero editar columnas, editar columnas. Como quiero volver a hacer el ejercicio porque algo quedó mal, yo le digo puedo arrastrar esas columnas que quiero eliminar para no ponerme a hacer uno a uno y sea más rápido y vamos a volver a dejar el ejercicio como tenía. ¿Qué me hizo? Me eliminó, vamos a volverlo a hacer, vamos a decirle otra vez editar columnas, vamos a decirle dividir en varias columnas que aquí me faltó un tema, el separador es ese espacio y lo que le quería decir acá que lo omití es máximo, créeme, dos columnas adicionales, dos columnas adicionales, entonces, faltó el dos, y le voy a decir que no me elimine la columna para que lo podamos ver. Entonces, si se dan cuenta acá él me crea máximo dos columnas, entonces, este es el ejemplo que les quería mostrar, vamos a dejar esto en renombrar, vamos a colocar aquí el primer nombre y vamos a colocar el siguiente segundo nombre. Segundo nombre. ¿Listo? Entonces, es importante la diferencia la diferencia que se hizo acá es que le dije máximo dos columnas. Si ustedes se dan cuenta, me hizo la separación cuando la persona quizás tiene tres nombres como este ejemplo, él cogió solamente el primer separador y el resto lo deja en la segunda columna. Entonces, hasta ahí, por favor, confírmeme y lo que hicimos fue realizar división de columnas, básicamente. ustedes pueden hacer el de apellidos como tal. Listo. Vamos a unir columnas. El de unir columnas lo mostramos hace un momento. Vamos a seleccionar, fue el que les mostré hace un momento en cuanto al departamento y municipio. No lo voy a repetir, pero vamos a hacer el siguiente que es usar facetas. Lo de facetas es muy interesante en Open Refine porque me permite... Giovanni, están solicitando hacer el ejercicio más despacio teniendo en cuenta que la pantalla no está refrescando tan rápido. Ah, listo. Perfecto. Perfecto. Gracias. Listo. Entonces, por favor, confírmeme. Voy a ir un poco más despacio. Voy a repasar para que lo alcancen a hacer. Lo que hicimos hace un momento fue la columna de nombres, la columna de nombres, poder separarla, en este caso, intentando que tengamos un primer nombre y un primer apellido. Voy a volverlo a hacer para que lo que nos han hecho, vamos a hacerlo nuevamente con apellidos. Es decir, yo hago clic en el campo de apellidos, en editar columnas, en editar columnas, pueden ver acá que se dice dividir en varias columnas. Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Cuál es el separador? En este caso estamos hablando de un carácter de espacio, le digo espacio, y algo importantísimo acá, que si se dieron cuenta al principio no le coloqué, él asumió que podía generar tantas columnas como quisiera, pero en este caso nos interesa tener primer apellido, segundo apellido. Le vamos a colocar el número 2 para asegurar que solamente sea dos columnas y le voy a decir para que veamos que no elimine la columna de apellidos donde están los dos apellidos, sino que la mantengamos para que podamos comparar. Entonces, si se dan cuenta, se hizo la separación. Digamos, bueno, esto es un archivo anonimizado en parte, entonces, pero si quiero ser exacto con los títulos de los campos, vengo acá y le digo en columnas renombrar, le digo primer apellido, primer apellido, y lo mismo para este, le puedo decir renombrar segundo apellido, segundo apellido. Listo. Entonces, vamos a seguir ahora con un concepto que se llama faceta. Muchas veces, visualmente, incluso mirándolo en un Excel o mirándolo en una consulta de base de datos, para nosotros es muy complejo determinar cuáles son los posibles valores similares o no que se tengan en un conjunto de datos. Entonces, para eso, vamos a hacer, vamos en el punto D donde dice usar facetas, vamos a hacerlo sobre sexo y sobre tipo de documento para que veamos cuáles son las utilidades principales de usar facetas. Entonces, en este caso, vamos a arrancar con el campo sexo, vamos a hacerle clic acá, facetas y facetas de texto. ¿Qué nos dice? ¿Qué podemos ver acá? Mire, en esa columna usted está teniendo valores que quizás sean lo mismo, pero para mí no es claro o se acuerdan hace un momento que hablábamos algo de comprensibilidad del conjunto de datos y puede llegar a generar inconvenientes al momento del análisis de este conjunto de datos. Entonces, vamos a tomar la decisión que vamos a dar solamente femenino y masculino, un ejemplo. Entonces, en este caso, él me dice, mire, femenino hay 11.756, masculino hay 11.021, pero hay algunos cuantos o en blanco o que están mal completados. Entonces, en este que está acá simple y llanamente basta con decirle editar y nos aparece esa ventana y podemos colocar aquí masculino, masculino y le digo aplicar. En el de mujer le digo editar y le digo femenino y le digo aplicar. Y en blanco, para no dejar espacios en blanco, puedo colocar sin información. Sin información. Vamos a dejarlo sin tilde. Sin información. Si se dan cuenta, él lo aplica inmediatamente y estamos haciendo completitud y estamos dejando consistencia en los valores posibles de este campo de sexo. Otro ejemplo que les quiero mostrar, digamos que nos piden que no se maneje el tipo de documento completo, sino que sea quizás la sigla. Entonces, yo podría voy a cerrar este que está acá de sexo. Puedo decir acá en tipo de documento nuevamente faceta faceta texto. Él me dice, mire, todos estos son los documentos que están escritos, pues yo los puedo cambiar acá y decirle, mire, no quiero el nombre completo, sino la sigla AS. O quiero aquí cédula extranjería o quiero aquí cédula perdón, creo que lo hice mal, ¿no? Este es C, ¿sí? Y este que está acá era cédula de ciudadanía certificado nacido vivo CNB, así sucesivamente, menor sin identificar, pasaporte, permiso especial, registro civil y tarjeta de identidad. si se dan cuenta aplica los cambios de una manera rápida, no tengo que empezar a hacer replace por cada uno de los campos, sino rápidamente. Entonces, digamos, hasta ahí utilizamos faceta en dos momentos, uno, para unificar consistencia y completitud en una columna y dos, para poder hacer transformaciones del valor en dado caso que requiramos. Entonces, si se dan cuenta aquí ya no nos aparece la descripción completa del tipo de documento, sino simplemente la sigla. ¿Me confirman cómo van a estar ahí, por favor? ¿Listo? Bueno, muchas gracias por los comentarios y seguimos avanzando. Entonces, vamos a hacer ahora algo muy interesante que es el tema de agrupamiento. Entonces, en este archivo que les comparto, vamos a mirar aquí en evento, en evento. Voy a cerrar aquí, en evento, vamos a hacer en editar columnas, perdón, en editar celdas, vamos a decirle aquí agrupar y editar. ¿Qué busca él? Él busca valores en ese campo que quizás tengan alguna coincidencia o porque fueron más diligenciados o porque realmente algo vaya ahí. Entonces, él empieza a utilizar unas funciones, unas funciones a veces fonéticas, a veces por número de caracteres, a veces por coincidencia del 80% de caracteres, etc. en este campo en este campo de evento voy a escoger una que es fonética y él me dice mire, usted tiene ahí en esos posibles valores algo que se parece fonéticamente. Entonces, influencia por el virus nuevo o influencia por el virus N o influencia por el virus NUE. Entonces, uno puede decir, mire, eso realmente se escribe, él detecta, él hace una propuesta acá, se me borró, pero digamos, él dice, la mayoría y si se dan cuenta son 22,063 registros que están escritos con nuevo. Entonces, yo le estoy dando la sugerencia que ese es el valor. Entonces, simplemente basta con hacer clic en este checkbox y le digo unir selección y reagrupar. Tan pronto lo uno, ya no me aparece más, ya se descartó. Si yo buscar acá, vamos a buscar por faceta para que visualmente uno lo pueda ver, me dice todo ya quedó unificado, influencia humana por el virus NUE. Ya no me aparece ni N ni NUE, sino que lo unificó. Entonces, digamos, esos son de las utilidades, el ejemplo que les quería dar respecto a agrupamiento. Me indican, por favor, por chart, cómo van hasta ahí. Ok. Entonces, en el tema de agrupamiento, voy a intentar hacer otra vez que me están comentando aquí el tema de agrupamiento que no ha sido un poco claro. Vamos a escoger ahora acá, esto corresponde a EPS. Puede ser que este archivo se haya formado de diferentes fuentes de información o de pronto sea un campo abierto que me facilita los agrupamientos. Empezar a identificar cuáles posibles valores son el mismo, corresponden al mismo, pero quizás fueron mal escritos o completados en el campo. Voy a ingresar nuevamente acá, clic, voy a decirle editar celdas, vamos a decirle agrupar y editar, ¿sí? Voy a escoger aquí una función que es fonética, metafón 3, y él me dice, mire, en esa información que yo encuentro, esto me parece que es lo mismo, pero como que lo escribieron en algunos casos mal, yo le digo, sí, todos estos registros tienen que ser compensados, les hago clic, mire, aquí encontré algo que diligenciaron, pero parece que fonéticamente es lo mismo, sí, correcto, yo quiero que sea S, pero simplemente para todos va a ser Capital Salud EPS, S o S EPS, está mal escrito, quizás, entonces le digo, quiero que sea este, me lo actualice y me deje para todos esos registros este valor, y así sucesivamente, yo puedo seleccionar, dejar algunos, por ejemplo, acá decir, mire, solamente desconocido, puedo decir acá, esto corresponde, esto sí no, porque son cajas de compensación que le colocaron la región, y le puedo decir, unir, seleccionar y regrupar, él coge todos sus registros, los actualiza y deja el valor de ese campo de manera consistente, por ejemplo, en este caso, Ferrocarrilio Nacional de Colombia, aparece Ferrocarrilio Nacionales, lo escribieron mal, quizás, entonces puedo decirle acá, mire, es realmente Ferrocarrilio Nacionales, o Compañía Suramericana, entonces yo digo, mire, simplemente vamos a dejar Compañía Suramericana, unir, seleccionar, listo, espero que haya sido un poco más claro el tema de los agrupamientos para poder tomar decisiones y poder hacer limpieza, listo, vamos a seguir, vamos a, esto ya lo vimos en la parte de género, pero lo vamos a repetir y es no dejar campos en blanco, entonces vamos a escoger el campo condición final, vamos a irnos al campo condición final, no lo veo por acá en este momento, acá, y yo le voy a decir nuevamente facetas, faceta de texto, y él me dice, mire, este campo tiene información de muertos 6, vivos 6105 y otro, valores que no sabemos si es que está sin información o tiene, o que corresponde, entonces yo lo podría colocar acá, más bien, sin información, sin información, tan pronto yo lo aplico, si se dan cuenta, él completa esos campos vacíos con un valor que estemos colocando, ¿listo? Bueno, y por último, vamos a cambiar el formato de fecha, el formato de fecha, si ustedes se dan cuenta, ya hace un momento se los explicaba, este que está acá no es un formato de fecha aceptable para que podamos publicar en datos abiertos, un formato de fecha que nos sirve correspondería a alguno de estos tres que tenemos acá. Muy sencillo, simplemente le vamos a decir aquí en los campos de fecha que tengamos, hacemos clic en el campo y vamos a decir acá transformaciones comunes y acá aparece transformaciones a fecha. Si se dan cuenta, él me hace la transformación y está cumpliendo con los formatos que podemos publicar el conjunto donde se tiene hora, minutos y segundos. Bueno, entonces, ya para finalizar este taller, les recuerdo por favor que nos envíen las evidencias de la instalación de Opera Refine, del archivo con esta limpieza que se hizo y el punto TAR con la exportación del proyecto. Ya voy a mostrarles cómo generamos la exportación del proyecto y la generación de la limpieza del archivo. Entonces, venimos acá, vamos a decirle en exportar y aquí en exportar tengo primera opción, vuelvo y lo exporto delimitado por comas, el archivo resultado. Entonces, vamos a hacer delimitado por comas. Ya todo lo que hicimos, si se dan cuenta, aquí genera, genera el archivo separado por coma. Mientras abre ahí, volvemos acá y le vamos a decir exportar y queremos que por favor exporten el proyecto porque lo pueden volver a abrir posteriormente, exportar proyecto y él lo va a generar, vamos a decirle acá que me lo guarde localmente, le digo exportar y él guarda también un archivo .tab que esos serían los dos que les pedimos por favor que nos lo envíen a nuestra dirección. Ya estamos cortos de tiempo, entonces les recuerdo por favor que nos envíen estas evidencias, evidencia 1, 2 y 3 a esta dirección y dado el tiempo pues vamos a estar reprogramando o haciendo otra sesión donde podamos hablar de DataSync. Les agradezco la atención a este evento y por favor también los invitamos a que estén pendientes a los siguientes talleres que vamos a estar invitándolos. No olviden por favor los que tuvieron inconveniente con la instalación de Open Refine, escribirme al correo de datos arroba Util Transformación Digital y con mucho gusto pues estaré yo dando respuesta programando un acompañamiento para que lo puedan hacer. ¿Quieres decir el correo? Y hay algunas preguntas no me gustaría que dejáramos dar respuestas a las preguntas que fueron muy concretas. Si quieres te las voy leyendo las que tengo aquí que son muy concretas y ya al final si hacen falta que nos vayan diciendo porfa. Entonces una de las preguntas es ¿Cuántos registros soporta Open Refine? Ok. Sí. A ver, un segundo. Él permite hasta un millón si no hay ningún digamos un millón pero digamos que recuerden que se puede fraccionar digamos el archivo y podríamos hacer hay una parte interesante acá y es que hay un componente que permite directamente sobre una tabla entonces hacer un componente sobre una tabla de una base de datos relacional ahí no tenemos ninguna limitación. ¿Sí? Ok. Hay otra que dice ¿Dónde se publica el diccionario de datos con las descripciones completas? Ok. Entonces miremos aquí un segundo Ok. Entonces en el portal de datos abiertos digamos este era el ejemplo que vamos a hacer para Datasin en la siguiente invitación que les vamos a hacer aquí aparece al momento que se publica aparece el diccionario de datos de este conjunto donde yo voy a empezar a definir cuáles son los tipos de valores que puede tener ese campo entonces si yo le digo aquí crear vamos a decirlo aquí crear un conjunto de datos ok cerremos aquí un segundo cerremos aquí un segundo por favor yo le digo aquí crear un conjunto de datos vamos a decirle prueba vamos a intentar cargar el mismo que teníamos yo le digo aquí añadir datos le digo acá voy a seleccionar el que tenemos de esta prueba él lo carga él identifica cuáles son las columnas se supone que la primera el primer registro corresponde a los nombres de la columna voy a colocar aquí texto todo para no tener ningún problema por el momento porque este es el archivo que estábamos depurando que la idea es que cumplí el mismo portal hace una revisión de los valores que debemos depurar listo y aquí vamos a editar metadatos aquí en los metadatos no perdón aquí no vamos a revisar y configurar datos listo aquí en el último paso esta aparece los metadatos de la columna aquí estaría yo describiendo entonces id único del campo y así sucesivamente fecha en que se tomó la muestra y completaría toda la descripción de esas columnas aquí es donde hacía referencia al diccionario de datos de ese conjunto de datos ¿qué otra pregunta? ¿se puede automatizar estas reglas de las facetas para poder aplicarlas a un archivo nuevo? sí digamos sí se puede llegar a hacer a ver un segundo muestro acá digamos en el tema en el tema de facetas como tal como tal si se dan cuenta aquí tengo facetas personalizadas entonces ya hay algunas que se pueden llegar a estar por defecto pero digamos que en el tema de facetas y no lo vimos acá como tal digamos hay un tema de transformaciones que es algo similar a las facetas y ahí entra más la programación entonces yo puedo decir aquí transformar entonces yo utilizo expresiones regulares al momento de utilizar expresiones regulares y yo sé que ya ese archivo es repetitivo y va a tener las mismas columnas y va a tener los posibles mismos posibles valores yo empiezo a hacer expresiones regulares expresiones regulares y acá con expresiones regulares voy a poder hacer esas transformaciones de mejora no tanto por facetas sino por transformaciones ok otra ¿puedo definir otro carácter para exportar? ¿otro carácter para exportar? no entiendo esa pregunta quizás se hará referencia a la extensión digamos yo puedo digamos eso es lo que trae por defecto o por refine delimitado por coma puede ser un html puede ser un excel puede ser una hoja de cálculo o df lo que les comentaba el tema de sql también puedo generar de una vez una creación de una tabla con todo lo sin ser por si quiero ya crear la tabla como resultado de la limpieza tengo aquí el tema bueno ya de configuración pero es más si quiero o no pasar ciertos campos puntuales no la totalidad del archivo sino ciertos campos puntuales eso es lo que puedo hacer en este momento es exportar digamos lo que me brinda en este momento ¿qué otra pregunta? ok ¿cuál es el límite de registros que se pueden tratar con esta herramienta? creo que ya la habías contestado que un millón ¿cierto? nos están diciendo que si podemos compartir la grabación para compartir la grabación es indispensable que todas las personas se registren ¿qué más nos están diciendo? se puede ya automatizamos las reglas permítanme un segundito por favor de nuevo el correo y las evidencias a enviar ok aquí están haciendo una pregunta que cuando se cargan los archivos CSV se encuentran campos de línea o valores al final de los campos que fue lo que me pasó cuando les mostré el tema de nombres ¿sí? ahí digamos al momento de escoger el archivo escoger el archivo yo tengo varias opciones acá digamos que no cargue filas en blanco ¿sí? por si bien en cambio si vienen saltos de línea entonces yo le digo cargar que no cargue aquí que o cargar filas en blanco debería haber escogido que no se cargaran las filas en blanco para no tener esos saltos de línea de los registros ¿sí? listo ¿qué otra pregunta? ¿se puede conectar OpenRefine con una base de datos? como tal directamente no digamos lo que proporciona es crear una tabla el general SQL les mostraba aquí hace un momento yo puedo exportarlo y exportar exportar a un SQL yo defino los campos los tipos con que quiero que se genere le puedo decir le puedo decir en el m le puedo decir vista previa y él me genera o descarguración me quiere una tabla ¿sí? y esa tabla ya viene con todos los insert de la depuración que hayamos hecho básicamente lo que me permite es crear una tabla y sobre esa tabla o hacer las actualizaciones respectivas en la tabla en las tablas que tengamos del modelo otra ¿se puede automatizar la lectura de archivo y las tareas de facetas división o agrupación mediante rutinas? si es así ¿qué lenguaje puede integrarse? digamos que como tal como tal digamos acá lo que les comentaba digamos puedo tener transformaciones transformaciones no hay en este momento que se diga es que ya hay un script un script que se ejecute sobre siempre el archivo pero si puedo llegar a guardar aquí hay algo importante dimítame un segundo a ver si lo encuentro un segundo por favor cancelado exportar ok configuración listo voy a volver a abrir les quiero mostrar les quería mostrar digamos como tal no es que yo pueda guardar un script que simplemente lo ejecute y ya haga toda la limpieza no con Opera Refine lo que si se puede hacer era lo que les mostraba respecto a ir guardando hacer esas transformaciones utilizando expresiones regulares entonces yo puedo ir guardando si las expresiones regulares las expresiones regulares para que posteriormente con el nuevo archivo el nuevo conjunto de datos se puedan aplicar esas transformaciones pero como tal no es que tenga un lenguaje de programación o yo puedo generar un script no no me lo permite Opera Refine en este momento creo que hasta ahí estarían las preguntas no sé si alguien necesita otra aclaración si buenas tardes buenos días es muy interesante la el taller pero la convocatoria hablaba de arquitectura de información y entonces un aspecto que es muy importante que es una de las exigencias de la política en la cual las entidades no contamos con arquitectos de información y pues queda ahí como en el vacío y sobre todo pues puede entenderse que con esta charla se ha por enterado o por entendido esa esa información si digamos ahí se tiene toda la razón digamos el título como tal estaba haciendo referencia más era a la línea que se ofrece de acompañamiento pero pero no en ese sentido que usted menciona de arquitectura de información porque es otro ámbito digamos pero si el taller presentado estaba enfocado al uso por refining únicamente en calidad de datos no significa que estemos asumiendo solamente la arquitectura si Carmen ok aquí nos están haciendo otra pregunta al final al momento de tratar con archivos CSV me he encontrado con campos que tienen saltos de línea que Excel detecta como un único campo o valor sin embargo al exportar a CSV se me divide en múltiples líneas y a la hora de procesarlo produce problemas y errores de software OpenRefine puede ayudarme con esto digamos OpenRefine cuando cuando digamos el conjunto de datos tiene saltos de línea OpenRefine también asume que es un nuevo es una nueva fila es una nueva fila OpenRefine entonces en este caso antes de cargarlo con OpenRefine si es necesario con una herramienta de archivo plano quitar esos saltos de línea porque si no también yo les mostré este momento acá vamos a escoger el archivo nuevamente y aquí en la previsualización aquí dice cargar filas en blanco entonces yo podría decirle a él no me cargue las filas en blanco porque son son cambios de línea son saltos de línea si no me los cargue pero pero no digamos OpenRefine en ese caso se confundiría y carga carga también una fila porque para el cambio de líneas es una fila diferente toca hacer un procesamiento previo a cargarlo ¿Quién otra pregunta? Por favor repite nos repite por favor las evidencias para enviar y cómo crear los CSV y punto tar gracias listo entonces básicamente son tres evidencias pantallazos y fotografía de la instalación de OpenRefine el descargar Java el instalar OpenRefine que es básicamente el icono del diamante que lo puedan abrir paso siguiente el resultado de la limpieza de datos el archivo .csv que es venir acá vamos a buscarlo nuevamente el que teníamos acá le decimos exportar y le decimos delimitado por comas exportar delimitado por comas yo les mostraba acá que a mí ya se me descargó y dice limpieza de datos underscore alcaldía que fue el título del proyecto .csv que es el resultado de lo que manipulamos en los datos y acá luego la evidencia tres es el punto tar que corresponde la exportación del proyecto de igual manera entonces aquí donde le decimos exportar exportar le decimos exportar proyecto le decimos que lo vamos a guardar local le voy a decir cancelar porque ya lo hicimos previamente pero él genera el mismo nombre del 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 proyecto .oprrefine .tar estos serían los dos archivos donde nos los envían por favor a esta dirección datos arroba t transformación .com ok creo que esta es la última pregunta es funcional ya el open refine con catalina o ese o punto ese tienen los instaladores estamos hablando de mac os si precisamente en la demostración que yo les hice lo hice con un mac entonces aquí es importante porque open refine es una aplicación una aplicación hecha en java entonces cualquier plataforma es portable entonces puede ser puede ser en windows puede ser en mac os o puede ser en linux pero la demostración que yo les hice incluso si se dieron cuenta estamos hablando de mac os entonces la respuesta es sí ok creo que ahí terminamos ya las preguntas Giovanni bueno muchas gracias nuevamente los invitamos a que estén pendientes de los siguientes talleres que vamos a estar haciendo al respecto y quedamos voy a revisar el correo de los que tuvieron inconvenientes técnicos con la instalación para darle respuesta y mirar cómo cómo los puedo atender y también cuando programamos la siguiente sesión que sería el uso de data sync listo bueno muchas gracias a todos vamos a ver